Música Invisible a lo impotente Invisible a lo que tiene Casi que sea el alma Música Separación en la vida Desaparece De mi amor A que me diga que es más Tras y desarmada Aucencia, un proyecto, una acción, una ocasión, un deseo, autodeterminación Aucencia, del apego, limitación Soy la calma y el caos, soy la chica y el delito, soy la vida y la muerte Soy la calma y el caos, soy los hielos y el que afuera, soy la vida y la muerte Soy la calma y el que afuera, soy la vida y el que afuera, soy la vida y el que afuera, soy la vida y la muerte Yo, 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 yo Yo, yo Violencia circular Al uso del hombre Del todopoderoso La circulación del capital La nueva esclavitud Bendito sea el tiempo Abre los ojos y filmas en el infierno 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 Y abre los ojos y filmas en el infierno Perdi vos el horizonte vean El petaleo camminó Un propósito a mi destino Saber peor Reconocer la oportunidad Prefiero Adi Kako Nisa Prefiero Adi Caco, hey son, ye 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 Echimus, na copay d'enque Aque y haxos dosas Sus, impliquen tu sony y 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 Gracias por ver el video